Al cual quise mucho, y a todo el lado donde yo iba a cantar siempre le he dicho conmigo, desde muchos años. Yo canto desde un chico y siempre me acompañó, fue como mi segundo padre. Y un día voy a cantar en un lugar donde voy a cantar la Milofa de la Duta, de Martín Castro. Entonces explico, la Milofa me sale un tipo y dijo, mira pibe, Milofa se puede realizar cosas, no canté. Y salta mi amigo Pepe y dijo, Pablito, cantar, al que salpita, salpita. Y salta mi amigo Pepe y dijo, Pablito, cantar, al que salpita, salpita. por ella mucho que muchos días, por las de él. Tu salida la sabiduría, antes que ella le subeí, y cuando me conocí, quería reconocerla, y me dio un gran grito a lo mejor, yo no lo podré, para arrancar de mí. ¡Si! Se pierde una mierda, si no hay que estar, ojo por huevo, aquella sonrisa beba, y una burbona mirada, nunca le doy deslizada, pero el silencio alivar, que la vida va a ser con ella, y se dice sonriente, la vida va a ser con ella, y que la vida va a ser con ella. Después de esta célula que vi, en este mar le lleva, nunca sucedió sobre nuevas pruebas, es una buena idea que nos gusta, siempre la sospecha serunda. Atormentaba mi ser y de esta oculta vivía Leí un ciencias de la paz y me arrepenturía Y me acordó de mi forma de ir a ti por el pie Una vez más tiempo te dijo y me haces piso por mi bebé Traía contarte caliente con el marco de mi cuchillo Usted ya me habrá dicho que al calor me pese a creer A mi querer y a creer con el cuchillo en la mano Como el placer o creante no se puede estar en el marco de mi bebé Tomás Tomás mi cuchillo, me refieres en la marcarada Me leo con mi amigo el marco de mi bebé Y como creyote ¡Alta! ¡Arriba lo dejeo! ¡Oíste es el ciencias de la paz! 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 ¡Suscríbete al canal!